¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Señores, ha salido nueva canción de la voz favorita. J. Wheeler. Y me entra una curiosidad. Me mata y no aguanto. Y entonces tengo que reaccionarlo aquí en Twitch. Sí, en directo estamos. Pero sí, señores. J. Wheeler, dos tragos. Dos tragos. Ok, no, ok. No, de la curiosidad. Se fue a ando viendo el techo. Y ahora se pegó dos tragos. Ok. No se olviden si ustedes escuchan música por Spotify. La playlist del momento en Spotify. Coreano Locomix con los últimos temas del momento. Coreano Locomix, se lo digo. Si ustedes escuchan música por Spotify y todavía no están siguiendo esta playlist. Yo de verdad, yo no sé para qué tienen Spotify, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar. Ah, antes de ir a la reacción, les dejo con la canción del artista independiente recomendado de hoy. Les dejo el link en la descripción del video para que vayan a dejar corepidemia sin mí. Ok, bam, 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 bam. Dos tragos. Oye, me gusta. Oye, me gusta. Oye, me gusta. Espérate, espérate. Espérate, ya rompió. Ya rompió. No, no, ya rompió. O sea, está durísimo como está empezando. Y la guitarrita esa ya rompió. Ya rompió. ¿Eh? Ok. Ok. Bueno, se ve que dos tragos no fueron, ¿no? Yo vi por ahí par de botellas por ahí. Dos tragos, no. No, le faltó el 200 tragos, ¿no? Pues mira, se durmieron al revés, ¿no? No hubo polvo ni nada, ¿no? A la cama, directo. Ok. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Yo, oye. Voy a escuchar otra noche. Me encanta cómo empieza. El mood. Que la noche se termine porque muero por terminar contigo. Se ha quedado acelerado, pero esta vida no es pa' muertos, es pa' vivos. Tú me dices que te tienes que ir, pero no me despido. Y le dije al DJ que pusiera en otra canción. Loco, es que rompió, loco. Chacho, es que el J. Wheeler tiene una pedazo de voz. Es que si empieza cantando así, ya es un hit, loco. Chacho, pero es que... Es que un pedazo de voz que tiene, loco. Es que tiene demasiada buena voz el J. Wheeler, loco. Chacho, es que... Oye, esto está muy duro. Oye, ya yo no, lo rompió ya. Rompió. para bailarla contigo y después ya pidió una batalla y luego otra que está caliente oye me gusta la letra me encanta la letra no es la disco tal no un sitio ahí oscuro tal no que si trago la muchacha creo que le perreo con un acento ahí no de otro país lo enamoró algo así puede ser y en la boca tiene el fili que trajo está tan dura que el bronzer no dice nada estoy tan pendiente de ese culimanda y en la mano tiene dos tragos y en la boca tiene el fili que trajo y yo siento que tiene más flow ahora como que no como que se ha actualizado el flow ahí el derrame flow ese que está cantando está duro que tiene su flow ahí es que es duro y después ya pidió tra 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 ok tra tra todo fue por culpa de la nota todo fue por culpa de la nota que muero por terminar contigo uuuh sé que ando acelerado pero esta vida no es pa muerto es pa vivos tu me dices que te tienes que ir pero no me despido y le dije al dj que pusiera otra canción pa bailarla contigo y después ella pidió otra tra tra todo fue por culpa de la nota una botella y luego otra que tan caliente se te nota y después ella pidió otra loco otro palo otro palo tra 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 una botella y luego otra una botella y luego otra un poco de la nota que tiene una pedazo de voz y este cambio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado, que cuidado, J. Wheeler, cuidado. Que esta te chapea sin mí, eh. La voz favorita, baby. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Es que me encanta este tipo de temas, eh.